Una semana ha pasado desde que la Municipalidad de Limache paralizara las obras de instalación de tres megatorres del proyecto energético Cardones Polpay con el sector Los Aromos, debido a diversas irregularidades en el proceso de faenas, indicaciones que fueron rechazadas por el concesionario Interchile, quien continuó las labores. Un paso más dio el alcalde de Limache, Daniel Morales, quien llegó hasta la Superintendencia de Medio Ambiente para presentar una reclamación por el ingreso irregular de la empresa colombiana Edesma, concesionario subcontratista de Interchile, encargada de realizar las faenas para la instalación de las megatorres. Vemos que hoy día no se han tomado los resguardos necesarios para controlar, por ejemplo, la población animal que existe en el sector, no existen las medidas de seguridad ni de mitigación para controlar la presencia de caballares y vacunas en el recinto, no existen las condiciones tampoco laborales adecuadas para que los trabajadores desarrollen sus funciones, entendemos que hay cerca de 40 trabajadores instalados en la faena, no existían baños para los 40 trabajadores, no sabemos cuáles son las condiciones que estos trabajadores también están contratados y entendemos que existen una serie de requerimientos establecidos en la resolución de calificación ambiental que definen las condiciones en las cuales deben llevarse a cabo estos trabajos. La construcción de estas que se cuestiona carece de las medidas de mitigación correspondientes según el Edil Limachino. Otras irregularidades dicen relación con los canales de comunicación, pues dos de ellas se emplazarán en el terreno fiscal y nunca se le notificó a la Dirección de Obras Hidráulicas, órgano propietario del lugar, que las faenas habían comenzado. De acuerdo a la Ley de Sistemas Energéticos, estos elementos deben ser ingresados al municipio para notificar que hay obras realizándose en el sector. Ni siquiera el director regional de las obras hidráulicas sabía que se estaban instalando las torres y me había sido formalmente comunicado de que las torres de alta tensión estaban siendo instaladas en la ribera del embalse de Los Aromos, que es un predio fiscal que está bajo la administración y la tuición de la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces aquí no se ha cumplido con ninguna formalidad, no estamos atacando el fondo, aquí claramente hoy día son temas de forma con los cuales hoy día la empresa no está cumpliendo. Cabe mencionar que en la región son 10 las comunas por donde pasará el trazado de las torres de alta tensión del polémico proyecto Cardones Polpaico, que a la fecha suma muchos detractores y diversos recursos legales y ambientales, debido a que la comuna de Limache será una de las más afectadas, donde se emplazarán unas 70 megatorres. Ahora el municipio limachino formalizó esta reclamación con la intención de que sea la misma superintendencia de medio ambiente quien fiscalice y se pronuncie en torno a la construcción de estos gigantes de fierro.